Tras su transformacion y aviso al mundo sobre lo que haria, Eren Jagger dio sus primeros pasos junto al terrible retumbar. Saliendo lentamente de Paradis, el fin del mundo se acerca puesto que, por palabras del mismo titan fundador, exterminara a todos aquellos que han atacado el lugar donde nació y sus habitantes. Si les parecio que el inicio del retumbar fue mucho, preparense porque la destruccion del mundo provocada por este sera bestial. Y a continuacion, no solo te contare un poco, sino que te mostrare como Eren destruira el mundo, haciendolo temblar junto a los centenares de titanes colosales. En el proximo adelanto de los proximos capitulos de Shingeki no Kyojin. Cientos de colosales caminan firmemente junto al imponente Eren Jagger. Saliendo de Paradis, uno de los primeros objetivos es Marley, lugar cuyos ciudadanos, politicos y entidades militares se han puesto en contra del pueblo de Ymir. Del otro lado del mar, la flota aliada global, junto a los cañones mas grandes que existen en el planeta, estan reunidos, esperando la aparicion de este retumbar. Literalmente, si estos no pueden detenerlo, nadie podra, estando el mundo entero totalmente condenado. A lo lejos, el retumbar puede verse y los cañones abren fuego, sin embargo, es demasiado. Los titanes colosales son literalmente imposibles para cualquier arma. Uno solo solia causar desastres, llamados dios de la destruccion, y este retumbar cuenta con cientos de estos. Emergiendo del oceano, los buques que cargaban con toda la inteligencia humana y armas para defenderse, son destruidos, yendose junto a ellos las ultimas esperanzas del exterior de poder salvarse de este bestial ataque. A pesar de todo, la humanidad no se rinde y continúan disparando. Sin embargo, cada bala que golpea en el cuerpo de estos titanes son inútiles y solo pueden ver como el retumbar avanza y avanza y avanza, y junto con el, el fin de todo. A lo lejos se observa la figura del titan de ataque, ahora, el fundador, quien determinará cuando sera el fin de todo. En la mente de Eren observamos recuerdos no muy lejanos de su primer viaje hacia el otro lado del mar. En el, Eren conocio personas que, tal y como en otro pasado no muy distante le habia dicho la misma historia a Reiss, no merecian morir. No todos tienen el mismo pensamiento o las mismas creencias, por lo que no merecian un terrible destino. Lamentablemente a estas alturas, las formas y las vivencias de cada persona quedan a un lado, compartiendo todas un destino en comun. Terriblemente duro sera ver como los colosales aplastan a las personas que vimos en los recuerdos de Eren, con las que el compartio bonitos momentos, los cuales quedaron en su mente, algunas que no olvidara y que ahora no forman mas que parte de los escombros que arrastra este retumbar que junto a su paso, se lleva hasta la ultima de las vidas. Personas de todas las razas y religiones buscan refugio, pero ningun lugar es seguro ante la destruccion inminente que se aproxima a ellos. Tras pasar los ultimos colosales, solo queda una tierra arida y carente de vida en una imagen como esta que estan viendo, la cual describe a la perfeccion lo que causara el retumbar de la tierra. A continuacion te leere una pequeña sinopsis de los próximos episodios, la cual dice asi. Fin del mundo. El retumbar ha comenzado. Eren Jagger, quien ha obtenido el poder del titan fundador, lanza un crudo mensaje a todo aquel que viva fuera de paradis. Tras esto, la marcha de los colosales comienza y millones de personas buscan salvacion de un fin del mundo que es inminente y que ningun arma o resistencia podra detener. Gigantescas pisadas reducen una humanidad a la nada, mientras que en paradis toman una decision que podria cambiar el curso de la historia no solo para ellos, sino para lo que aun queda del mundo. Bueno jovenes, creanme que esto es el 1% de lo que verdaderamente podran ver con el retumbar. Eso que vieron cuando Eren logro obtener el poder de Ymir, no es el verdadero retumbar, sino que esto podran verlo proximamente, una vez que los colosales ingresen en las ciudades y hagan sentir el terror a todas las personas que los tengan enfrente, sin posibilidad a nada. Increiblemente el lugar mas seguro es aquel que hace poco se consideraba el mas peligroso, es decir, paradis. Eren sufre internamente estos actos por sus vivencias y recuerdos con personas fuera de las murallas, avanzando a pesar de todo. Ademas de ser una extincion provocada por gigantescos titanes y el mismo Eren, el retumbar es una extincion forania, pero tambien interna, puesto que las mismas personas en su panico pierden el control al ver que algo como eso, que no puede detenerse, viene hacia ellos. El retumbar es la causa de los actos que han cometido muchas personas que tampoco se salvaran, de decisiones de poderosos que pudieron la cabeza de la gente, como en el caso de Gaby, y de una maldicion que proviene desde hace cientos de años, desde la misma Ymir. Esto era algo que, aunque terrible, tenia que pasar, y pronto podran verlo de seguro con mapa, en un nivel de crudeza que nos dejara helados. Por el momento no tengo mas nada que aportar, solo que si les gusto ver este pequeño adelanto, aunque no es gran cosa, me dejen su ricolino en el video, puesto que eso me ayuda muchisimo a seguir creciendo y poder seguir creando contenido, asi que cuento con ese pulgarcete. Luego me gustaría saber que esperan sobre el retumbar, creen que sera así de crudo como se pudo ver en el manga, o piensan que el anime se contendra ante algunas escenas que tal vez serian incluso demasiado hasta para Shingeski. Y hablando del retumbar, que les parecio el inicio de este? Cumplio con sus expectativas? Creen que se quedaron sin presupuesto en esa escena final donde Eren quedo estatico? Se que esto es hasta gracioso, pero muchos pensaron que si, que efectivamente luego de tanta animacion se habian quedado sin presupuesto. Seria hasta logico, pero bueno, los leo a ustedes abajo en los comentarios, asi juntos podemos discutir sobre este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi instagram podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si aun no estas suscrito al canal te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gusta suscribete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningun video de tus series favoritas. Ahora si, me voy, adios.